Y mucha atención, estas son las primeras imágenes de Jesús Santrich en libertad. Las imágenes fueron captadas cuando llegaba a la sede del partido político FARC en la ciudad de Bogotá. El ex jefe guerrillero Jesús Santrich, mejor conocido en el mundo del partido político de las FARC, quedó en libertad este jueves acompañado de sus abogados. El ex jefe guerrillero fue detenido el 9 de abril del año pasado con base a una solicitud de extradición de los Estados Unidos. La justicia de ese país, con base al trabajo de agentes infiltrados de la DEA, señaló que Santrich estaba coordinando el envío de cocaína a su territorio. Información de última hora en Oriente Noticias.